¡Qué bonito! Ya se ve despejado. ¡No, no, no! ¡Tienes que dejar de decir eso! ¡En serio! ¿Qué cosa? Lo de despejado. Creo que nos estás trayendo mala suerte. ¿Es una broma? Para nada. Desde que empezó esto, ¿cuándo ha estado despejado de verdad? Normalmente diría que eso de la mala suerte es una tontería sin fundamento. Pero en este caso, estoy de acuerdo. No lo digas. Esto es ridículo. ¡Miren a su alrededor! ¡Está despejado! ¡Marcus! ¡Vamos, viejo! Sí, papá. No sé cómo me convencieron. Escúchenme bien. Si de verdad les di mala suerte, me encargaré de solucionarlo. Ahora vamos al punto de encuentro. No quiero ahí. En lo que busca ningún lugar. Ahora vamos a ir. La mola más. Lo que busca el licencioso para poder poder. ¡Ar49! ¡Los digamos! ¡Al! ¡Al! ¡Chau! ¡A! Dijo que nos esperaría en la intersección, adelante Ah, y algo grande se dirige hacia acá Oye, Marcus, nos has llenado de mala suerte, bien hecho La verdad es que no lo creo Cuando Marcus Fenix pide ayuda, no se anda con rodeos ¿Tú qué? No llamas, no escribes ¡Hey! ¿Quién te quiere, Marcus? ¿Cuánto tiempo, Cole? Sí, unos diez años ¿Te acuerdas de James? Sí, aunque lo recuerdo algo más bajito Al lado tuyo todos somos bajitos, tío Cole ¿Tío Cole? ¿Y yo qué? ¿No te hice suficientes juguetes cuando eras niño? Sí, de hecho ya estoy cansado de tus juguetes, gracias ¿Sus juguetes? Kate, Del, les presento a Damon Bird, jefe de Divi Industries Cuyos robots llevan 20 horas intentando liquidarnos Oye, no, no ¿Te refieres a los Divi asesinos? Fue cosa de Jin, no mía Pues todos llevan tus iniciales, ¿no? A ver si te suena familiar esto La coalición te cree desaparecido desde hace como seis meses Y aún así, nadie te arresta Y más recientemente, ahí estás en el asentamiento 5 Y como por arte de magia, aparece un transporte robot y les pide que suban ¿Eso es cierto, papá? ¿Le pediste a este imbécil que me vigilara? Creo que la palabra que estás buscando es, gracias ¿Seguro que puedes controlar esto? Con el día que tuvimos, créeme que sí J.D. va en Jack Jr. y uno de ustedes va en Betty II Volvieron De verdad Hasta los extrañaba de un modo enfermo y absurdo Sé a qué te refieres Ahí está nuestra nave Aquí estoy, Guapura Ya listo No me digas que tu esposa nos acompañará Sam y yo no estamos casados Amigobia sería más exacto Ella insistió en venir Y me ves ¿Pueden oírme? Sí, te oímos Nos vemos en la presa Ah, y Tío Bear Mantén el paso Aguantamos bastante bien, ¿verdad, pequeña? Sí Nos adelantaremos para ver a qué nos enfrentamos Bueno, J.D. El único tipo que no querías que te ayudara Es el único que puede ayudar No me digas que no es irónico Pues sabes una cosa si es irónico Ah, lo sabía Vean, niños Hay un montón de esos bastardos entre la presa y ustedes Oye, gracias, Tío Bear Hey, de nada ¡Mierda, un transporte! Creo que podemos afirmar que las armas funcionan Sí, podré acostumbrarme a esto Soyos, junto a la puerta Hablando de puertas Bird, estamos bloqueados Los mecas tienen sistemas de puntería remota Apunten donde sea Los haremos volar ¡Está hermoso! ¡Allá voy! Muy bien, solicito un ataque aéreo Hay que atacarlo desde el aire Recibido Esperen Ha caído Bien Podemos pasar ¡Suscríbete! Estamos seguros de que está deshabitada, ¿verdad? Son historias ¡Un raptor ahí adelante! ¡Hay que darle fuerte! ¡Pidan un ataque aéreo! ¡Fuego! ¡Lo tengo! ¡Tengo buenas y malas noticias, niños! ¡Las malas! ¡El enjambre entero nos sigue! ¡Claro! ¡No me digas! ¿Y las buenas y las buenas? La buena noticia es que Tu padre está muy, muy orgulloso Sí Oye, tengo que ir a matar más monstruos Díganle a ver Que no le devolveré ese aparato Oye Ni lo pienses ¡Hay más raptores! ¡Adelante! ¡Sorprendido! Son historia Misiles fuera ¡Listos! Parece que el único modo de salir es a través del muro Solicito ataque aéreo Ataque aéreo preparado ¡Vamos! ¡Por aquí! ¡Aquí vienen! ¡Excelente! ¡Ahora un Swarmack! Sí, pero esta vez Estuvió un enemigo de su tamaño ¡Pitan un ataque aéreo! ¡Pan un ataque aéreo! ¡Están en cohetes! ¡Está herido! ¡Disparen a las ampollas! ¡Suscríbete al canal! ¡Está herido! ¡Está herido pero aún no ha muerto! ¡Bien cayó el Swarmack! ¡Salgamos de aquí! ¡Sí, claro! ¡Pero cómo! ¡Hey, niños! ¡Apunten al muro! ¡Les haremos una salida! ¡Me gusta cómo suena eso! ¡Hey! ¡Todo bien ahí abajo! ¡Hasta ahora sí! ¿Alguna idea de lo que nos espera? ¡Veo una pila enorme de enemigos y de los grandes! ¡Grandes! ¡Grandes! ¡Somos muy buenos con cosas grandes! ¡Ja, ja! ¡La historia de mi vida! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡La presa está ahí adelante! ¡Ey! ¡Más raptores! ¡Mierda! ¡Un transporte! ¡Mierda! 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 ¡Salieron los cohetes! ¡La presa está adelante! ¡Quitemos la rueda! ¡Mierda! 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 ¡Muevo! ¡Dale, cohete! ¡Bert! ¡Cayó el Swarmack! ¡Ya lo veo, Inverbe! ¡Buen trabajo! ¡Nos vemos del otro lado! ¡Buen trabajo! ¡James, la cueva! ¡Está adentro! ¿Seguro? ¡Sí! ¡Es el corazón de la red! ¡Pues vamos a buscarla! ¡Venga lo que venga! ¡No va a detenernos! ¡Sí! ¡A ver! ¡Recibo unas lecturas sísmicas! ¡Voy serias aquí arriba! ¡¿Pero qué?! ¡No empiezas a disparar! ¡Hey! ¡Tómense eso! ¡Kate! ¡Atención! ¡Volvieron! ¡Volvieron! ¡Buen trabajo! ¡Ahora sigamos! ¡Buen trabajo! 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 ¡Que no se acerquen! ¡Toma! ¡Bien! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Puede que no se tenga! ¡Papá! ¡Un consejo no nos vendría mal! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Apúten a los tentáculos! ¡Perdí un tentáculo! ¡Es el momento! ¡Arránquenle esa cosa! ¡Vamos! ¡Cuando el tentáculo esté inmovilizado! ¡Arránquenselo! ¡Equiva la espalda! ¡Equiva la espalda! ¡Otro tentáculo! ¡Apútenlo! ¡Detengo! ¡Apútenlo! 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 ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Un menos! ¡Apútenlo! ¡Apútenlo! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Buena putería! ¡Otro tentáculo! ¡Sí, perdoné! ¡Ahí vienen! ¡Mociona! ¡Muy bien! ¡Uno menos! ¡Ahí vienen! ¡Allá voy! ¡Solo queda el uno! ¡Cayó el último! ¡Misiles en el aire! ¡Lo hemos debilitado, pero sigue vivo! ¡Cuidado! ¡Están disparando! ¡Ay, mierda! ¡Sam! ¡Están viniendo! ¡No! ¡Nos dieron! ¡Sí! ¡Mierda! ¡Nos vamos al suelo! ¡Agárrense de algo! ¡Papá! ¡De él! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Todo mundo afuera! ¡Estamos bien! ¡Pero tenemos que ocuparnos del enjambre! ¡Acaben con esa maldita cosa! ¡Ey, Bird! ¿Cómo está el Raven? ¡El rotor principal está bien, pero perdimos el de cola! ¿Por? ¿Por qué tengo? ¡Ay, mierda! ¡Cuidado! ¡Dispara otra vez! ¡J.B. ¡A la pata! ¡Cuidado! ¡Está lanzando otra vez! 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 ¡A la pata! ¡Ooooooo! ¡Muy bien! ¡Hagámoslo de nuevo! ¡Cuidado! ¡Dispara otra vez! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Danny! ¡Mátalo! ¡Aaah! 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 ¡Vamos por ella! ¡Aaah! ¡Ay, Dios mío! ¿Lo sabías? ¿Verdad? Sí. Pero no pensé hallar esto. Si me liberan, moriré. Se aseguraron de eso. Katie, suéltame, por favor. Reina, por favor. Katie. Eso no es justo. No. Deja que me despide. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! 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 Tómalo. Otra vez. No. Todo estará bien. No. Esto no ha terminado, así que ponla a salvo. No necesito protección. Lo sé. Necesitas tiempo. Créeme, te entiendo. Quería que lo tuvieras. Era... era de mi abuela. No la conocí. Es precioso. No. 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 Gracias por ver el video.